Desarrollo energético. Trece comunidades de la Sierra Ecuatoriana fueron beneficiadas a través de la dotación de energía eléctrica. La entrega oficial del proyecto se realizó por parte de la empresa pública Ecuador Estratégico. Este sistema eléctrico está en funcionamiento desde el 2014 en beneficio de las comunidades de Vacas Galindo, Guayabamba, San Antonio de Manduriacu, Brillasol, El Churro, El Corazón, Guamaní, La Delicia, Santa Rosa de Intag, San Francisco, Santa Rosa de Guayabamba, Santa Rosa de Naranjal y Taobuche. Alrededor de 10.000 personas ya cuentan con este servicio básico que permitirá el mejoramiento de su calidad de vida. Además, Ecuador Estratégico señaló que se están invirtiendo alrededor de 17 millones de dólares en 24 proyectos de desarrollo en la provincia de Imbabura.